Hola mi gente, espero que estén muy bien. Vamos a hablar de Yilgamesh, un Servant Archer 5 estrellas enfocado en las tarjetas Buster. Es un DPS que puede farmear. Su primer skill incrementa el ataque de todos los aliados en un 21%, ok? Incrementa la fuerza del NP de los aliados con el atributo Heaven o Cielo, que eso lo incluye a él. Así que, básicamente, él recibe el 21% de ataque y el 20% de daño de NP, los cuales son dos tipos de buffs distintos que se multiplican, súper bien. Y gana 20 estrellas, todo esto en un cooldown de 5 turnos. Este skill está excelente, excelentísimo skill. O sea, al final 20 de ataque, 20 de NP y los dos se multiplican, lo cual es fantástico. Y 20 estrellitas para unos críticos ahí ricos. Así que, todo bien con este skill. El segundo, este es el más flojo. Incrementa su ganancia de NP en un 50% durante 3 turnos. Nada más que eso. Lo bueno es que Gilgamesh tiene 5 hits en su Arts, en su Buster, en su Quick y 8 hits en el Extra. Por ende, pega muchísimo. Y mientras más pegues, más NP generas o más estrellas generas. En este caso, aumentar su ganancia de NP en un 50% cuando tus tarjetas Arts y Quick y Extra tienen tantos hits, es una locura, pues puede cargar bastante su NP. Así que, esto sí me gustaría que lo bufiaran. Es lo que le falta, en realidad, a Gilgamesh por ser bufiado. Y estoy seguro que lo harán en el futuro. Pero, pero nada. Simple, pero con lo que tiene Gilgamesh, luce mejor de lo... Termina siendo mejor de lo que luce. Su tercer skill incrementa su atracción de estrellas durante 3 turnos e incrementa su barra de NP en un 30%. Cool de en 5 turnos. Sencillito. Sencillito, no está mal. En realidad, el primer skill es tan bueno. El segundo es tan meh. Y el tercero es tan ok que te quedas como raro, ¿no? Pero, en general, su kit está bastante bien para ser un Servant de nuevo año 1. Es el primer Archer 5 estrellas del juego. En realidad, su kit está bastante bien. Ahora, pasivas. Digo, append. El de la batería. That's it. Pasivas. Resistencia contra the buff. Incremento de daño crítico 11%. Ya, ok. Y ahora su NP. Ok. Su NP incrementa su fuerza de NP en un 30% antes de aplicar el daño. Ok. ¿Qué quiere decir? Aquí tiene 30% de fuerza de NP. Y tiene 20% de su primer skill. Más el 20% de ataque. Es decir, tiene 50% de fuerza de NP. Está genial eso, ¿no? Pero, además, aplica daño especial a todos los Servants. A todos los Servants, excepto algunos. Ok. ¿Y cuáles son esos algunos? Bueno, aquí están los nombres, pero en esta página están con fotos. Estos son los únicos Servants a los que Gilgamesh no les hace... No les aplica el daño especial. Pero recuerden, este juego tiene más de 350 personajes. Y aquí tenemos, a ver, 6 y por acá tenemos 6 más, 6 por 6, 36, menos 1. 35 personajes de 350. Es decir, Gilgamesh le aplica el daño especial a más del 90% del juego. Ok. Es el mejor daño especial del juego. Por ende, incluso Gilgamesh a veces, si bien este NP ataca en área, a veces su daño single target, o sea, lo que le termina haciendo a los enemigos, es comparable a otros Servants con sus NP single target. ¿Me explico? Aplica un daño buenísimo. Así que, nada, tremendo. Además, quiero destacar algo. Gilgamesh es un Servant Buster. Buster pertenece al sistema Buster y con doble Koyanskaya, su primer skill lo puede usar dos veces y en el tercer turno tendría 40% de ataque y 40% de fuerza NP. Más este 30% de fuerza NP, tendría 70% en ese tercer turno, solo con doble Koyanskaya. Y si le sumas a Oberon, que Oberon da 30%, tendría en ese NP 100% de fuerza NP. Pero no solo eso, Oberon multiplica los buffs de fuerza NP. Así que, si las cuentas no me están dando mal, Gilgamesh podría tener 200% de fuerza NP con Oberon y doble Koyanskaya. Plus el 40% de ataque. Así que, y bueno, el Buster adicional que le da Koyanskaya y que le da Oberon podría llegar a tener un daño ridículo en realidad. Veámoslo en su chart de farmeo. A ver, Gilgamesh. Aquí está. Es el Servant Archer con mayor daño del juego a la hora de farmear en el tercer turno. 300.000 de daño con doble Koyanskaya y Oberon. Y si no mal recuerdo, esto es en neutro. Veamos. Es neutro para todos, excepto contra los Berserkers. O sea, excepto los Berserkers. Es decir, en neutro, contra Archer, contra Riders, Casters, Assassin, Gilgamesh va a hacer 300.000 de daño en el tercer turno. Es decir, 100.000 de daño por cada enemigo. Una locura. Una locura de daño. Así que, nada. Con esas cifras pueden asegurar que lo recomiendo. Además es un personaje súper icónico, súper querido, súper cool. Yo adoro a Gilgamesh. Es genial. Absolutamente fantástico. De los mejores DPS del juego. Así que, nada. Ah, no te puedes equivocar con Gilgamesh y cada año tiene banner. Si no mal recuerdo. Así que, creo que es el Servant con más banner del juego, en realidad. Así que, siempre puedes tener una nueva oportunidad para sacarlo. Ahora, en el apartado del diseño, bueno, Gilgamesh es icónico. Me gusta mucho su armadura, sus espadas, la The Gate of Babylon. No sé cómo decirlo en español. Todo bien por acá. Aquí, básicamente lo mismo. Cambió un poquito porque ahora tiene como lo rojito aquí, la tela roja esta. El tercero es el que más me gusta. Tiene la cara engreída, con confianza. Me gusta mucho más Gilgamesh con el cabello hacia abajo que hacia arriba. Sus ojos rojos, sus abdominales, súper atractivo. La espada Ea, que es su arma más poderosa. Está genial. Y el Final Ascension con Ea y con la versión con armadura de cabello para arriba. Súper cool. Gilgamesh es genial. Es lo máximo. Así que, nada. Recomendadísimo. Espero que hayan disfrutado este review. Y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho.